Y recién le estábamos hablando a Cami un poco en Piemontés. Sí, no es que nosotros sabemos hablar en Piemontés, pero sí. Aquí tenemos dos referentes y bueno, ya ni la conozco hace mucho tiempo, la he hecho hablar en Piemontés mucho tiempo. ¿Cómo andan chicos? ¿Cómo les va? ¿Se anima a cantar o andan? ¿Cómo están? No, porque acá hay cámara, la radio era otra cosa. Cantar en italiano, todo me ha hecho manío, pero bueno. La verdad que bueno, agradecerles que venga. Y hablar de esto que, no me acuerdo si con ustedes o habían hecho una conferencia que se sorprendía a la gente de cómo en nuestra región todavía se sostenía y se hablaba mucho el Piemontés en esto de los hermanamientos. ¿Es así? ¿Se habla mucho el Piemontés acá? Bueno, sí, buenos días. Buen día, perdón. Perdón, ya es como que yo. Está bien, está bien. Bueno, sí, nosotros también estamos agradecidos que nos hayan convocado como referentes de algo tan grande y tan fuerte que tenemos en nuestra ciudad. Sí, bueno, efectivamente tuvimos dos visitas, la última fue hace un par de meses, de un profesor de la Universidad de Torino que estudia las lenguas y justamente viene en Argentina a estudiar el fenómeno mundial de que cuatro o cinco generaciones después del emigrado Piemontés se entienda o se hable algo todavía de esa lengua. Porque generalmente en todas las culturas del mundo cuando desaparece el emigrado del país que se fue, juntos se lleva la lengua y a lo sumo los hijos entienden algo. Y aquí nosotros tenemos muchos casos donde, como te digo, hasta cinco generaciones, mi caso, yo soy la quinta generación que estamos en Argentina, pero el Piemontés tuvo un... Yo supongo que es por un tema de desarraigo, de nostalgia, que transmitieron a sus hijos y sus hijos a los hijos, le transmitieron todas las costumbres y las culturas del Piemonte, que ninguno volvió, ninguno no. Muy pocos de ellos volvieron y ni que hablar a generaciones posteriores. Y eso, bueno, llegó a oídos de la Universidad de Torino justamente porque ellos estudian la historia de las lenguas. Y vinieron a Argentina ya en la segunda oportunidad de llevarse documentales. Inclusive nosotros les juntamos en la última oportunidad, estuvieron en ocho o diez localidades de la Argentina y en todas donde hay asociaciones adheridas a nuestra Federación Nacional, le consiguieron gente para hacer entrevistas en Piemontés. Nosotros conseguimos morteros 30, pero las conseguimos en un rato en la reunión. Dijimos, ché, ¿qué te parece un fulano, un fulano? Es más, elegimos otros que no hayan estado hace dos años atrás. Claro. Porque realmente fue tan fuerte que era muy difícil no aprender. ¿Por qué? Porque en mi casa, mi papá con sus clientes... ¿Ustedes charlan en la familia? Porque recién me decías, mis hijos también hablan. ¿Ustedes charlan en Piemontés, un almuerzo, una cena familiar? Principalmente con gente que te identifica por la vinculación en las asociaciones. Con ellos más, más que con la familia. La familia fue mucho hasta a nuestros abuelos, que entre ellos se hablaba mucho en Piemontés en la mesa, o sea, cotidianamente. Después se perdió un poco lo de hacerlo en la mesa por el tema del estudio, de la escuela, los chicos tenían que ir a la escuela, tenían que hablar en castellano. Pero ahora, realmente, después ya va a comentar del resurgimiento que hay un poco en la cultura piamontesa, que se hacen eventos donde se habla en Piemontés. Tal es así que hay un grupo externo a nuestra federación, un grupo que se llama Parluma Piemontés, que está hecho para hablar sin preguntes, que fue, tenemos hoy en día todo lo que es la comunicación y la virtualidad que nos acercó. Más que con Italia, nos acercó entre nosotros. Esta gente arrancó con una señora de Carlos Paz, porque escuchó hablar en Piemontés y ella se acordaba que sabía hablar. Y se contactó con uno y ahora son 250 en ese grupo, de todo el país. Y el otro día hicieron cerca de Freire, en Colonia Anita, hicieron un encuentro que había casi 200 personas, de todo ese grupo, por hablarse en Piemontés. A mí me pasaba, no sé si Luchy, cuando era chico mis abuelos, Bacheta, cuando no querían que escuchemos nosotros que hablaban entre ellos, hablaban en Piemontés, no entendían un poco. Sí, mis abuelos Gregorio y Hermelinda, era todo un, digamos, una escena que uno miraba, no entendía nada, pero era constantemente, constantemente, constantemente. Y eso es inolvidable. Y también preguntarles, hubo, no sé si responsabilidad, pero de nuestros padres, o la familiaridad de decir, bueno, es algo que estaba en casa y que no le prestábamos atención, que en algún momento se podía perder. Digo, en el caso de mis padres. Era tan familiar el Piemontés que quizás no nos inculcaron esto de algún término o alguna frase, entre comillas, ¿no? Le vamos a atribuir una... ¿Es un poquito responsabilidad también de esa generación, de los hijos de aquellos abuelos? Mirá, se está viviendo un fenómeno, justamente por eso vino Yati, que pertenece a un grupo que se llama GAP, que es Juventud Argentina Piemontesa, que es la parte juvenil de FAPA, de la Federación Argentina. ¿Y por qué surge esto? Porque vamos a hablar del abuelo como el venido de Piemonte. El abuelo lo practicaba porque era su lengua, perfecto, en su casa, con sus hijos. Y no hablaban en español en ese momento. Era la única lengua. Quizás nuestros abuelos serían los hijos de aquellos inmigrantes. Sí, sí, claro. Así es. En las escuelas se enseñaba en Piemontés. Hubo escuelas que sí. Yo recuerdo la historia que cuenta mi papá. Bueno, yo soy una familia muy piemontesa, tengo la suerte de tenerlo a mi papá y de poder hablar todo el tiempo con él en Piemontés. Claro. Yo no lo hablo como lo habla Hernán. Lo entiendo, lo hablo algunas cosas. Pero bueno, papá me habla en Piemontés, yo lo entiendo y le contesto en italiano, que por ahí sí es la lengua que manejo. Y hacemos así un... ¿Hay mucha diferencia entre el idioma italiano y el Piemontés? Depende. Hay cosas que son muy parecidas y otras que nada que ver. Palabras que son súper similares y otras que nada que ver. Y yo en mi caso personal defiendo a morir eso. Entonces insisto todo el tiempo a mi papá, en la mesa que es el momento que nos encontramos, porque, bueno, por la vida de cada uno. Sí. Hablame, decime esa expresión, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo te lo diría yo en Piemontés? Yo en italiano te lo sé decir, pero enséñamelo. Y eso a mí me ayudó un montón. También me crié en una casa donde mi abuela con mi papá se hablaban totalmente en Piemontés. Exactamente. Pero ya, por ejemplo, mi viejo ya era... Él entendía, quizás en esta relación que vos tenés con tu papá, él entendía, entiende, pero es como que... Cada vez menos. No se practicaba. Claro, lo fue dejando. Se van como desprendiendo. Y se desprende. Y obviamente llega mucho menos a los hijos. Bueno, yo tengo un concepto cada vez que hablamos del tema que comparo a la Piemontesidad con un auto clásico. En el momento que vinieron fue indispensable hablar castellano por una cuestión de insertarse en una sociedad que en la escuela básicamente tenías que hablar en... Por empezar, tenías que hablar en español, que era el lenguaje de todos, la lengua de todos. Pero después empezó a ser algo que si no sabías hablar español le hablaba a Piemontes, te habías quedado medio atrás. Estabas desactualizado, estabas atrasado con el resto. Después se siguió haciendo familiarmente. Después ya los hijos, nuestros padres, llamémoslo así, ya con sus hijos no tenía mucho sentido porque le inculcaron a ellos tener que hablar español. Pero hoy, por eso me refiero a lo del auto clásico, hoy resurge porque como no se había muerto, sino que estaba apaciguado por eso, entonces resurge el interés por la parte de los chicos, de los más jóvenes. Y esos, te repito, con la virtualidad hoy en día, el que quiere, llegás a un montón de lugares, a un montón de personas, y es muy fácil juntar en la Argentina los siguientes personas que hablan de Piemontes, sobre todo en la Argentina. Y seguramente pienso que aquella persona de 60, 65, 70 años, que cuando empieza dos o tres hilos de lenguaje de Piemontes ya agarra viaje, ya se viene automáticamente el chip, ¿no? Hay algo muy curioso que me pasó a mí personalmente. En mi casa se habló de Piemontes, mi abuelo de hecho me enseñaba a hablar en Piemontes como actividad suya, como un hobby al más chiquito de la casa. Pero mi papá comercialmente en su taller hablaba en Piemontes con todos los clientes y con sus padres también. Pero eso después llegó el momento que se murieron los viejos, yo dije, bueno, me quedé sin con quién hablar en Piemontes porque no lo hacía en la calle. Y me tocó ser presidente de la familia Piemontesa cuando se hace el hermanamiento en el año 2006. Y yo me acordaba, digo, ¿qué hago? Tengo que recibir a 35 Piemonteses y tengo que saber decirle algo. ¿Será parecido o no será parecido? Entonces me llevé dos sorpresas gratas. La primera, que nosotros al estar aquí conservamos el Piemontés antiguo, el que trajeron los inmigrantes. Cosa que en Italia ya no es más así porque el italiano, como nosotros lo castellinizamos, ellos lo italianizaron. Entonces hay algunos términos hoy actuales que en Italia tiene muchas palabras en italiano, el Piemontés que todavía se puede practicar. Y cuando la primera persona que me encuentro que le hablo, escucho los mismos términos de mi casa. Digo, bueno, estamos fuertes, es lo mismo. Y además hay cosas que yo no las sabía en Piemontés, pero cuando las quise decir me salieron. Hay cosas que uno las tiene guardadas por un hecho de escucharlas y de que se te graban. Y en el momento te salen, vos te pones a hablar con gente que por ahí dice ¡Uy, cuéntase que no hablaba en Piemontés! Y empiezan a hablar, eso nos pasó en las entrevistas, y les sale todo la palabra. Y sale, y sale, y sale, claro. Es algo muy, muy... Es de tu misma persona. Sí, 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 totalmente. Y está bueno decirles que lo hagan, que se animen. En una época capaz, Hernán me puede ayudar, pero hablar en Piemontés era como algo que daba cierta vergüenza. O eras como, no sé, el gringo italiano atrasado, atrasado, ordinario, en algunos puntos. Entonces, hablar en Piemontés era cosa de gente por ahí. Y no. Y hoy es nuestra esencia, son nuestras raíces. Y después cuando tenés la suerte de viajar a Italia y de viajar por el Piemonte y de estar allá, es muy fuerte lo que se vive. Porque vos llegaste con el tren a la estación de Torino. Torino todavía es una ciudad grande, muy cosmopolita, pero te metés en el interior del interior, en los pueblos, y empezás a ver que la nona que cruza la calle con la bolsa del supermercado es tu abuela, con el mismo vestido, con el famoso batón, que todo el mundo se recordará, con los mismos zapatos. A mí me ha pasado, gracias a Dios, tuve la suerte de viajar dos veces, meterme en las casas, ir a las escuelas. Y en una mañana, que me pasó algo impresionante, mi abuela, por ejemplo, hacía siempre la huerta en casa. Y yo llego a una casa una mañana, en la que todo se hablaba en Piemonte, porque yo les pedía, por favor, que me hablaran. Y digo, ¿dónde está Virginia? Virginia era la señora de la casa. Y me dice, en la expresión italiana, se dice, está facendo l'orto. ¿Qué sería esta? Haciendo la huerta. Le dije, por favor, permítame ese lujo de ir a verla. La veo a Virginia en el medio de la huerta de su casa, y era mi abuela, en el patio de mi casa, cortando selga. Y ese día, yo entendí todo. Entendí absolutamente todo, y volví a mi casa, y ya está. El Piemonte es una región, ¿no es cierto? Y en nuestra región es donde más se habla Piemontés, o en esa investigación que hicieron, hay más sectores de nuestro país donde se habla el Piemontés. No, el fuerte fuerte está en Santa Fe y Córdoba. Hay un mapa de todas las asociaciones Piemontesas de la reconciliación argentina, y de las 70, 80 que hay actualmente, vos vas a ver que entre el centro, en toda la provincia de Córdoba, y en prácticamente toda la Santa Fe, agarro un poquito de Entre Ríos, están todas las asociaciones. Aquí tenemos todos los pueblos pegados con las asociaciones Piemontesas. Arrancás de Villa Trinidad, San Francisco, y después agarrás para Las Varillas a todos los pueblos, agarrás para Córdoba a todos los pueblos, y eso te lo dicen los armandamientos. Vos fíjate la cantidad de armandamientos con ciudades italianas que tenemos acá, en Piemontesas, en su mayoría. En su mayoría, porque son todas gestiones, el Piemonte tuvo, hace 50 y pico de años, la fundación del ente Piemontese en el mundo, que lo creó Miquel Ecolombino, que vive con 98 años, creo que tiene 97 años. Miquel Ecolombino se ocupó de inventar la asociación Piemontesa en el mundo, y de hacer eventos y encuentros donde venía el presidente de todas las asociaciones Piemontesas del mundo. Acá nosotros tuvimos la oportunidad que tuvo Clemar Tosolini en su momento representando a Mortero, pero hay familia Piemontesa, o sea, el 90% era argentina, pero en el otro día tenés de Brasil, tenés de China, tenés de Estados Unidos, o sea, hay desparramados por todo el mundo, pero todos venían a Argentina, en esa primer gran masa migratoria, porque venían a laburar acá, porque eran un montón de trabajadores en un espacio chiquito, y acá estaba el espacio grande sin nadie que lo trabaja, o sea, con poca gente que lo trabaja. Y trabajaban la tierra, sobre todo. Y trabajaban la tierra, que era lo que sabían hacer, entonces se vino la masa, venían barcos constantemente repletos, y después no se fue más, casi nadie se fue, se volvió, todos se quedaron, y venía un matrimonio y después tenían 10 hijos. Claro. Y en el momento de que me dieran 20, después empezaban a tener nietos. Por eso es que, vos fijate que, de los apellidos que unieron, la cantidad que después hay actualmente, eso es impresionante, la cantidad. Y los apellidos son algo que tiran mucho, porque allá, en las noticias de los diarios que tenemos, suponente de Cacel de Torinese, con nuestro hermanamiento, las publicidades de los negocios tienen los mismos apellidos que las publicidades de Mordelos. Claro, sí. Salvo alguien que tiene un nombre de fantasía, pero los apellidos son los mismos. Inclusive está la calle Cravero. Hay una calle que se llama Vía Cravero. Vía Cravero. A mí no me gusta cómo se pronuncia mi apellido en Piamonté. Esto es un tipo de baqueta. Baqueta. Pero en italiano, ¿eh? En Piamonté debe ser igual. Siempre decimos lo mismo, por ejemplo, Bianchi, le decimos acá, el técnico Bianchi. Bueno, acá hay una guerra vieja con cómo nombrar los apellidos. Todo el mundo lo nombraba en italiano. Sí. Y después, Rochiccioli, por ejemplo. Rochiccioli. 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 Lo decimos de todas las maneras. Sí, y todos los apellidos cambian. O los chequis. Y la abuela decía, yo vivo en un barrio donde los chequis, los rochiccioli, y a mí no sabe, estamos ahí, los Bianchi. Bracacchini. Y ahora decimos, ¿qué es? Bracacchini. Y mi abuela decía, andá a comprar de Bracacchini en la esquina. Yo digo, con mi hermana nos matamos la risa. Y hoy, después de haber estudiado, digo, la nona tenía razón. Claro. Y los rochiccioli eran los rochiccioli. Y los chequis. Y, por ejemplo, los chaperos. O vas a Italia y no existe chaperos. Es chiaperos. Y vos decimos, ¿qué diferencia? ¿Quiénes son los chiaperos? Y son los chaperos de acá. Lo que pasa es que les querían revertir lo que ellos sabían decir. Y si ellos eran vecinos de los mismos en Italia. Sí, sí, se enojaban. Se nombraban a ese foro como de Argentina, no voy a llamar distinto. Ni sabían quién era eso. Sí, sí, sí. Me han puesto un tema a la lengua. La verdad que está bueno. Y está bueno este resurgimiento. Bueno, vos lo sentís mucho el tema de la lengua italiana-piedmontesa. Sí, sí, sí. Y ves que muchos chicos de Cortés se están contagiando de esto. Eso es fabuloso. No solo por el lado italiano, sino sobre todo por la cultura piemontesa. La mayoría acá, si no somos piemonteses, somos... Vecinos. Sí, o del Friuli, en muchos casos. Sí. Que son las dos grandes fuentes, digamos, acá en Morteros. Algunos toscanos, algunos sicilianos, perdidos por ahí. Pero hemos descubierto a través del GAP, que es el lente que dice Hernán, de la juventud, que hay chicos de 25, 30 años que hablan el piemontés de corrido. Con un afluente que no se puede creer. Y te quedás con la boca abierta, porque eso lo habla Hernán, que vos lo escuchás hablar, y él habla de corrido perfecto, lo habla mi papá. Pero yo ya no puedo eso. Y sin embargo hemos descubierto, hay un chico que es David, que lo amamos, que es de La Playosa. Y tenemos un grupo de WhatsApp y él, todos sus mensajes son en piemontés. Pero de una manera increíble. El tema de la escritura. Se dictan, te corto un segundo, se dictan cursos de piemontés. Actualmente. Claro, claro. Porque la gente quiere entrar para aprender a hablar de piemontés. Pero es un lenguaje neta. Es una lengua, ¿eh? Es una lengua. Tiene gramática. Ah, bien, bien, porque pensé que era parte más oral que otra cosa, pero... Se lo llama como un dialecto. Se le dice dialecto, pero en realidad es una lengua. Los lingüistas italianos lo consideran una lengua porque tiene gramática, tiene morfología, tiene todo lo... Se lee, se escribe. Se lee, se escribe. Tiene mucho diéresis, que son los dos puntitos arriba de la U. Y tiene, por supuesto, mucha influencia del francés. Porque recordemos que lo que hoy es la región del Piemonte, el noroeste de Italia, antiguamente pertenecía a Francia. Por eso, Hernán, si le mostrás, los colores, esta es la bandera del Piemonte, la que identifica... Tiene los colores de la bandera de Francia. Si ustedes lo pueden llegar a entender de alguna manera. Se relaciona más que con la voz de italiana. Sí, claro. Absolutamente. Tiene más francés o que italiana. Sin embargo, bueno, por eso también hoy el que habla francés puede llegar a entenderlo probablemente. Ahora entiendo por qué Julián es... Yo le digo piemontés, el francés que está acá otra vez. Ah, ahí está. Tiene muchos términos muy parecidos. Sí, conoce mucho lo que es la zona del Piemonte. Está muy pegadito. O sea, termina el Piemonte y arranca la costa azul. Y tiene algunos rasgos de piemontés también. También. Eso. También, también. Inclusive hay algo... Un mito. Hay algo muy llamativo. Es que la mayoría que sabemos o entendemos hablar en el Piemonte es porque nadie lo sabemos escribir y leer. Nadie, no nadie. Muy poquitos. Por eso preguntaba. Porque nuestros abuelos no nos enseñaron a leer y escribir en el Piemonte. La escritura es distinta a la fonética. Sí, es terriblemente más complicada. Muy difícil. Muy difícil. El sonido, sobre todo, de las vocales son más cerradas. Yo ahí ya no me meto porque no entiendo mucho, pero... Muy difícil. Acá Fede me pide que hablen en el Piemonte. Yo te voy a preguntar, ¿cómo? Yo después traduzco. El man es el experto. ¿Cómo me portaba yo en la escuela? Decir la verdad. En Piemonte, sí, te lo digo en italiano. El Piemonte, el experto es él. Muy bien. No te portabas mal. Facheo, bin, se dice, bin. ¿Sí? Bin. Compañero de escuela. Claro. Gracias. Excelente. Amnudioso, sobre todo. Amnudioso. Y en cuanto, por ejemplo, al tema comida, algo específicamente, ya que estamos hablando... Claro, nosotros elegimos la baña cauda. Desde bien temprano. La baña cauda, bueno, es por excelencia. Pero que otras... Tiramisu. Yo leía, bueno, el carpaccio puede ser de... no es de la zona de Piemonte. No tanto. No tanto. Ahora, la baña cauda, piemontesa, es otra. El bistel toré, por ejemplo. Es distinta. Es distinta. La ensalada de carne cruda, es la ensalada de carne cruda. No era el carpaccio, como se hace, supongo, en algunos lugares. Sí, que es la carne cortada cruda. Pero mi abuelo en mi casa hacía, te hacían ensalada con verduras y con carne cruda. Claro. Con daditos de carne cruda. Y era muy tradicional también de Italia. Bueno. Y le decían cruda porque era cruda. ¿Y qué otras comidas así tradicionales? La baña cauda, ¿cuál es la diferencia de la que hacemos acá con la de Piemonte? Claro. A ver, nos tenemos que ubicar en la producción que tiene cada país. Italia en el norte, si bien no tiene la producción láctea que tenemos acá, ellos sí producen mucho aceite de oliva. Por el clima, entonces, sobre todo el sur de la península italiana es un olivar al lado del otro. Y el norte también. Entonces, la baña cauda es una comida de posguerra. Sobre todo se considera una comida con pocos ingredientes y económica para la situación socioeconómica que se vivía, teniendo en cuenta que el Piemonte fue una de las regiones que más bombardeada estuvo, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Digo, hoy ustedes visitan Torino y es una ciudad totalmente reconstruida a lo que fue antes de la guerra. O vas al interior del Piemonte y tenés todavía lo que hoy es la botega que les llaman o las cantinas que en aquella época se usaba para meterse de adentro cuando había bombardeos. Es una realidad que cuando llegas allá se te pone la piel de pollo, que es impresionante. Pero bueno, había aceite de oliva, había anchoa, porque está muy cerca del mar, y había ajo. Entonces, la baña cauda italiana piemontesa es más verde, porque tiene aceite de oliva, fuertísima, pero riquísima. Tiene ajo y tiene anchoa. Más aceite de oliva, entonces. Más aceite de oliva y mucho más pesada. Cuando el inmigrante llega a la Argentina, el aceite de oliva acá. Por eso usan el común, digamos. Claro, pero ¿qué había acá? Teníamos mucha leche, mucha crema, porque hay mucha vaca, hay mucho tambo. Entonces, se cambió y por eso hoy nuestra baña cauda es a base de crema de leche. Bien, bien. Hernán, recién decías tu abuelo. En ese caso, además de la baña cauda, bueno, el tiramisú me parece postre por excelencia. ¿Y qué otra comida que recordás? Bueno, básicamente eran todas las cosas baratas. Acá, después se catalogó al piemontés por pijotero. Claro. Pero todas sus recetas... Esta serie, ¿no? Claro, pero todas las recetas eran baratas. No había receta cara. La carne, olvídate, no existía. Claro. Carne de vaca, yo tengo una de mis abuelas que contaba de su mamá. Ah, fíjate si me voy para atrás de la historia. Que en Italia exhibían la carne en los comercios. En una vidriera la exhibían. Porque se compraba un pedazo para un enfermo. Para poderla hervir y del caldo de la carne, no comer la carne, después sí, pero del caldo de la carne hervida era para fortificar a un enfermo. Porque si no, vos le metías harina, le metías verdura de la huerta, pero la carne faltaba. Le daba hierro. Por lo tanto, acá era muy poquita. Vos fíjate que en todas las casas hacían carneada por el tema del cerdo. Y además porque era un método de conservación. Sí. Porque después ponían los arame en grasa y le duraban todo el año. O sea que cerdo siempre, todo lo que era ave de corral que tenían en los campos, todo el mundo. En los campos no, en todas las casas de morteros. Sí, sí, sí. Mi abuelo, yo nací, mi abuelo vivía al lado de mi casa. Sí, sí. El gallinero y la quinta que se llamaba, todas las casas lo tenían. Entonces, huevos porque había, gallinas cuando las mataban porque había, todo lo de la huerta porque había. Compraban harina porque no la podían hacer, entonces en base a la harina después te hacían frichos y te hacían... Ahí va la cosa. Con la grasa de chancho te freían todo. Y se hacía el trueque también. Sí, por supuesto. Mi papá siempre cuenta que mi abuela en el campo tenía la huerta, tenía las gallinas. Y bueno, entonces venía el panadero, una vez por semana, pasaba por el campo y le dejaba pan. Que no había ni ladera, no había nada. O el carnicero le cambiaba. Bueno, entonces le daba dos docenas de huevo y le daba el pan de la semana. Y así se trabajaba en aquella época, ¿no? Pero el tema pastelitos y demás, fritos, eso es bien. Sí, sí, sí. Sí, sí, todo lo que es. El frichoy se llamaba, era tradicional. Después te hacían algo que eran los semulines. Semulines, también, claro. Con sémola frita. Sí, todo frito. Todas cosas hechas con harina y agua. El azúcar un poquito, lo pasaba cerca. Sí, sí, sí. Yo los escucho con mucha atención y, bueno, aprendí de todo esto un poco lo que es en la casa de mi suegro, lo que habé, ¿no? Y también contaban un poco esto de dónde venían, del origen, de cada cosa, de que iban a los almacenes a comprar con unas bolsitas y les daban a granel, un montón de tipos de ingredientes y demás. Y también entiendo que tiene que ver con un poco de armar el rompecabezas de la vida de cada uno, ¿no? Porque más allá de que vos tuviste la oportunidad de ir a Italia, muchos no, pero conocer y saber de dónde se viene, el origen de todo, es como formar parte... Bueno, de hecho, los llavenos tienen una comuna. Bueno, eso les iba a contar. Llaveno es un apellido para mí muy fuerte porque el apellido llaveno, digo, la familia, en este caso, no se queda con su historia, sino que se va a Italia, al Piemonte, y descubre que hay una comuna que lleva el apellido. Y no está hermanada con alguna localidad. Y está hermanada con Brickman. Entonces, la familia llaveno de Brickman arranca con este proceso y se hermana con el pueblo del cual vino esa familia. Es fuerte, sí. Digo, si podemos llegar a entender la profundidad en esa familia. Yo la familia llaveno la tengo siempre como un modelo, porque es realmente un apellido que llegó hasta ahí, hasta el punto más importante. Es que en la historia de los apellidos, todos los apellidos surgen por una localidad o por un oficio. Antes no existían los apellidos, hablando de, qué sé yo, mil años, puedo decir. Sí, 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 sí. Y ignorando, pero a mí me lo contó gente que conoce mucho del tema, que no había apellidos, entonces le ponían, suponete, el nombre y de dónde era. Entonces, Joanín de Llaveno, se pasó a llamar Joanín Llaveno. Joanín Llaveno, sí. Porque era de Llaveno y había uno solo, a lo mejor, en esa localidad. Sí, sí, sí. Y después, el que era herrero, vinieron a ser todos los ferreros. Claro, ferreros. O del fabro. O del fabro. O el que era, o el barbero, que era el peluquero ese, están todos los barberos. Hay barbero, claro. Y como eso, te puedo nombrar, el muratore, era el bañil. Todos los apellidos venían de algún origen. Y muchos, muchos tienen localidades con ese nombre en Italia, actualmente. O sea, lógico, no se cambiaron, pero suponete Saluso, es un lugar muy conocido y hay un montón de apellidos Saluso. Sí, sí, claro. Fue muy, tuvo mucho que ver todo porque toda la historia empezó ahí. La historia, si vamos a, lejos de lo que fueron los romanos. La historia empezó en ese sector y se fue después diluyendo por todas partes. Es apasionante, sinceramente. Es apasionante. Yanni, Hernán, gracias por su visita. La verdad que es muy lindo poder charlar y repasar un poco también nuestra historia, la historia. Hernán, ¿cómo presentaría el móvil en Piemonte? Ay, qué hermoso. Me ha venido, prima, dite con gracia, voy a dite, que Hernán, a las chamanes, porque estuvo así que hay. Dume ahora que el día, ahora le sortió el sur, el poco pipel, porque en el momento vivía y era bruto. Me asegura que ahí el sur, dume con el móvil. Muy bien, ahora que está el sol, vamos con el móvil, con Marcelo, así. Gracias, Hernán, gracias, Dani. Gracias, chicos. Me imagino que Marcelo y Menú habrán entendido todo.